Yo ya me voy de mi tierra y amigos, adiós, adiós Me llevan preso por una mujer que quiero su condena Tiene mi amor y sosiego porque la piso y la quiero y no más por eso Y me lo voy a dejar, ella me dice que me la lleven de aquí Porque en su tierra no nos podemos amar Y yo le digo que sí, me la voy a llevar Porque en la muertecita la llevo y la traigo Y aquí la vuelvo a dejar Ella me dice que me la lleve de aquí Porque en su tierra no nos podemos amar Y yo le digo que sí, me la voy a llevar Y aquí la vuelvo a dejar ¡Gracias!